Hola, saludo y agradezco a quienes vean esta presentación. Hablaré sobre evolución diferenciada. Muchas personas necesitan optimizar la solución de problemas diariamente. Para esto, podemos usar un algoritmo de computadora inspirado en la evolución de las especies de Darwin y que usa una resta de vectores, de ahí el nombre evolución diferencial. El problema de optimización debe expresarse como una función matemática, llamada función objetivo. Evolución diferencial es fácil de implementar, simple, confiable y rápida en términos computacionales. Para programarlo en una computadora necesitamos números reunidos en grupos llamados poblaciones. Tendremos tres, la actual, la intermedia y la de prueba, todas ellas denotadas por P y un subíndice correspondiente. G denota la generación o ciclo de repetición en que se halla el algoritmo. NP, el número de vectores resolución o individuos de la población. Y D, el número de parámetros de cada individuo. Nota, pueden pausar el video para ver con detenimiento lo que menciono. El método consta de cuatro pasos. Inicialización, mutación, cruza y selección. Los últimos tres se repiten por el número de generaciones hasta una condición de paro. El primer paso es inicializar la población actual. Para ello, se emplea un número aleatorio entre cero y uno y se multiplica por la resta de límites para posteriormente sumar el límite inferior. El paso dos encuentra los vectores de la población intermedia llamados mutantes. Elegimos aleatoriamente un vector de la población actual y le sumamos la multiplicación de un valor f por la resta de otros dos vectores tomados también aleatoriamente de la población actual. Gráficamente, en dos dimensiones, lo representamos de la manera que aquí se puede apreciar. Seguidamente, se usa esta ecuación llamada cruza uniforme para fabricar los vectores de prueba. Los parámetros se copian desde dos vectores, aquellos correspondientes a la población intermedia y a la población actual. En el cuarto paso, se seleccionan los individuos de la siguiente generación entre los vectores de la población actual y los de prueba, teniendo como criterio el que sea mejor de acuerdo a la función objetivo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.